El CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizó la presentación de su reporte de Economía y Desarrollo titulado Desafíos Globales, Soluciones Regionales, América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad. El documento hace énfasis en la urgencia de implementar políticas de adaptación, la necesidad de contribuir a la mitigación de emisiones y la importancia de preservar el capital natural. Hemos puesto en valor un año de trabajo que ha sido muy fructífero, con iniciativas que a nivel de los números fríos cierran con 26 operaciones de iniciativas nuevas aprobadas, 15 de ellas de asistencia técnica para fomentar para inversión de distintas iniciativas pero con un foco muy regional y 11 iniciativas de financiamiento por 920 millones de dólares de las cuales diría que hay dos muy relevantes para la región. Una de ellas es apoyo a la agenda de centralización en favor de esta entidad todavía aún reciente que es la de gobernadores regionales. Magallanes está trabajando la aprobación de su plan de acción regional contra el cambio climático que es un instrumento de gestión clave para guiar la acción y el desarrollo sostenible. Hoy día CAF ha hecho un acuerdo con Corfo para el desarrollo y el aporte a las iniciativas de hidrógeno verde por más de 80 millones de dólares que van a ir en beneficio de los proyectos que ustedes saben que hoy día están en pleno proceso de actividad y que podrían en 10 años más cambiar significativamente la condición de Magallanes y de sus habitantes. Y segundo, un tema tan importante como es nuestra proyección Antártica y nuestra relación como región Antártica, hoy día también a partir del año pasado con una inversión muy importante de la CAF, la Subsecretaría de Telecomunicaciones está haciendo el desarrollo del cable óptico marino subantártico hacia la Antártica. En la instancia hubo un panel de discusión en donde se abordaron las acciones de adaptación y conservación requeridas.